El Ingeniero Forestal Juan Emilio Bragado Nos visita ahora el Ingeniero Forestal Juan Emilio Bragado, especialista en gestión forestal, en mediación en conflictos ambientales, además expresidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, un amplio currículum en la materia, con además experiencia en universidades en el extranjero, también aquí en la Argentina, y que ha sido uno de los 300 líderes invitados a participar de la cumbre que se realizó en Córdoba con la presencia del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y también con la presencia de premios Nobel que han estado en la Argentina, incluso el presidente de la Corte Suprema. La verdad, una situación muy importante para debatir en la cumbre económica verde del futuro del planeta y los problemas ambientales. Y en este sentido, por misiones, han sido elegidos de estos 302 personas. Una de ellas está aquí con nosotros. Bienvenido, buen día. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Participa siempre de este tipo de eventos, de cumbres como esta? Sí. De esta categoría es la primera, pero sí soy bastante activo en foros, sobre todo el Foro Latinoamericano del Carbono, del cual soy miembro, que se hace todos los años, en distintos tipos de países, que aborda también este tipo de problemática que tenga que ver con la mitigación del cambio climático, con el desarrollo sostenible, con las nuevas tendencias de energías renovables. O sea, toda esta nueva tendencia. Y de esto, ¿qué participa con respecto a esta cumbre económica verde en Córdoba? Estaba el nieto de Mandela, dos premios Nobel, Obama. ¿Cuál es la diferencia, además, de las personalidades que estuvieron? Bueno, básicamente, el objetivo de esta cumbre era una suerte de entrenamiento a estos 300 líderes sobre un espectro de temas que tienen que ver en lo económico, en lo social, en lo ambiental, en lo académico, en lo político. Entonces, en dos días muy intensos hubieron, aparte de estas personalidades que vos mencionaste, referentes empresarios a los cuales ellos están trabajando fuertemente o apostando, digamos, a la innovación tecnológica, como lo es el caso de Uber, como el caso de OCA, como el caso de otras empresas a nivel de, digamos, de diseños de ciudades más sostenibles. También se trató el tema del tratamiento de residuos urbanos, y todo lo que tiene que ver con los bosques, la captación del dióxido de carbono. Bueno, y, bueno, cambiar un poco esta inercia que nos lleva a la contaminación a través de la generación de efectos de gases invernaderos. Estaba pensando el cambio de clima, ya está, lo sentimos, lo sentimos aquí en la provincia de Misiones, y se sienten todo el mundo y están a la vista las consecuencias del cambio climático. Ya vamos a llegar a eso. Mi primera pregunta es, hubo, digamos, conferencias magistrales, como la de Obama, talleres, discusiones y panelistas, expertos, ¿no? De Obama y de estas figuras, ¿qué fue lo que más le impactó? ¿O qué mensaje le quedó? Puntualmente de Obama, que es el que dio el cierre, hay una frase que creo que es la que para mí encierra, es que somos la generación que empieza, digamos, a percibir, a sentir los efectos del cambio climático, pero somos la última que tiene la posibilidad de hacer algo. Eso creo que fue una frase que encierra, digamos, el sentir. La ley me quedó la preocupación. Claro, porque si no hacemos algo nosotros, no podemos ya seguir delegando. Si ya nuestros hijos no van a tener la oportunidad de cambiar. Claro, es como que quizás parece muy apocalíptica, pero es como para llamar la atención de que es tiempo de... Bragado, y piensa que esta última generación que puede hacer algo, ¿está a la altura, estamos haciendo algo o, digamos, nos estamos capacitando, estamos viendo, estamos discutiendo y no estamos haciendo nada? Sí, yo creo que se está haciendo algo. Quizás no se pueda llegar a percibir, pero estos tipos de eventos nos muestran de que en realidad hay un interés colectivo en querer realizar un cambio. ¿Por qué? Por el perfil de los... Una mayor concientización. Claro, una mayor concientización. Y también quedó algo que me llamó poderosamente la atención, que lo dijo inclusive uno de los premios Nobel de Economía, Edmund Fell, que habla de la necesidad también de no tanta regulación que impide el desarrollo y que impide la innovación. Y también una suerte de necesidad de que los gobiernos locales empiecen a ser los generadores del cambio. Nosotros venimos de cumbres como la cumbre de Río, como la cumbre de París ahora que se hizo hace dos años, todas las COP que están todos los líderes mundiales de los distintos países tratando estos temas ambientales que les preocupan, sin lugar a duda, pero que quizás no llegan a los gobiernos locales. Toda esta inquietud. Por eso quería preguntarle por qué. A ver, todos somos conscientes de que hay que hacer algo para mitigar el cambio climático, pero todos seguimos quemando combustibles. Y la gente acá en Posadas se viene cada uno en su auto en vez de venir de A4 en un mismo vehículo y compartirlo para ahorrar dinero y además para, de alguna forma, cuidar el medio ambiente. No se usan prácticamente las bicicletas. Es decir, seguimos, aunque sabemos que hay que cambiar y decimos que hay que cambiar, seguimos haciendo lo mismo. Claro. Inclusive, con respecto a los recursos, hablamos de recursos naturales renovables, creo que es un término que es familiar, sobre todo nosotros que somos ingenieros forestales. Pero no tenemos en cuenta que los recursos forestales o todos los recursos naturales renovables no son infinitos, son finitos. Si nosotros no tenemos una buena gestión de esos recursos, también se agotan. También se agotan, exactamente. O sea, hay una llamada a la reflexión también, a la toma de conciencia de la necesidad de volcar recursos, valga la redundancia, a estos recursos. Que no pasa solo por declarar intangibles los bosques, sino que gestionarlo de manera sostenible. Para garantizar, digamos. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo está la provincia de Misiones en su visión? Pero en su visión, mirando el contexto, digamos, ¿no? Mirando cómo está el resto de las provincias de Ea, cómo está la región. ¿Cómo estamos? Mirá, yo tuve la posibilidad de estar en Costa Rica hace cuatro o cinco años, estuve con la quien era la ministra de Ecología, Viviana Rovira, con el intendente de Puerto Pirahí, Jorge Lescano, y con quien es hoy el subsecretario de Ordenamiento de Territorial, Juan Solari, en un foro, digamos, de pago por servicios ambientales. Conocimos, digamos, lo que estaba haciendo Costa Rica. Fuimos puntualmente porque Costa Rica es como la banderada de todos estos temas. No, no fue a comparar con Messi, digamos. Claro, exactamente. Yo le digo, ¿cómo estamos acá en la región? Me lo pone a Messi de... Totalmente, y esa era la idea. Bueno, ¿cómo estamos con respecto a Costa Rica? Porque venimos, yo creo que tenemos una gran oportunidad de estar igual o mejor que Costa Rica. ¿Misiones va por ese camino? Yo creo que la tendencia es ir hacia eso. Bueno, eso es muy bueno para la provincia. Yo creo que faltan, digamos, cuestiones muy profundas de cambio. Tenemos una ley nacional de presupuesto mínimo, una ley de bosque que fue promulgada ya casi hace 10 años, pero que lamentablemente no tiene, digamos, la eficiencia que hubiéramos pretendido que tenga y que los recursos que la ley prevé a nivel nacional puedan ser volcados de manera más eficiente, no solamente para el fortalecimiento institucional, sino también para el resguardo de los bosques. Y ahí está faltando. Yo creo que una de las asignaturas que tiene esa ley, y esto es un análisis muy personal que lo he hablado siempre, lo hablo siempre, es que creo que esa ley tiene que acordarse de los municipios. Los municipios necesitan tener un incentivo porque es en los municipios donde están los bosques, es en el municipio donde están, digamos, los bosques protectores y es en el municipio o en los municipios donde se atienden las primeras emergencias o las primeras catástrofes, son los municipios los que entran. Y son los grandes olvidados en esta ley. Estaba pensando la responsabilidad de las grandes compañías que operan en misiones también para liderar la concientización y lamentablemente uno no ve acciones positivas o por lo menos que impacten mucho en la gente, no se ven. Sí, yo tengo, yo creo que están haciendo mucho. Son los que están yendo a la vanguardia y creo que donde falta adecuarse más es quizás en la mediana y pequeña empresa. Quizás porque no tengan las posibilidades económicas para hacerlo, hablar de una certificación... Usted habla de la mitigación del impacto. Hablo de la mitigación. Yo hablo de la contribución a la comunicación y a la toma de conciencia por parte de la sociedad. Sí, sí, bueno, yo creo que también... Son las dos cosas. Sí, sí, está bien, comparto con vos. Yo creo que necesitamos, hablamos de la educación, es uno de los temas que se abordaron y creo que es fundamental. Si queremos generar un cambio, tenemos que educar. El liderazgo a eso. Exactamente. Comunicacional. Pero además está esta otra cuestión de que hay que hacer, más allá de comunicar, hay que hacer, digamos. Y ahí usted dice hay un déficit en la mediana y en la pequeña. Sí, yo creo que, por mi experiencia, yo creo que la mediana empresa debería tener, digamos, acceso, digamos, a las nuevas tecnologías. Hoy hay un canal de los buenos verdes que no son otra cosa que financiamiento para innovación tecnológica que permitan, digamos, esta mitigación o que tenga eficiencia energética o mayor productividad, porque la eficiencia también contribuye, digamos, al desarrollo sostenible. Bueno, quiero volver a la cumbre. ¿Cuáles son los temas globales que se trataron? Bueno, se trataron básicamente el cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero, la preocupación, la eficiencia energética. Se trató sobre... ¿Y qué conclusión sacamos de esto? ¿Qué conclusión saca usted? Bueno, yo... Sé que es interesante tu pregunta porque en los foros que se generan después hay varios tipos de posturas, ¿no? Yo rescato, digamos, que haber sido seleccionada la Argentina por esta fundación Advent Leadership, digamos, que tiene sede en Washington, haber elegido Córdoba y haber traído a esta gente, estos líderes, estos líderes, digamos, de las distintas áreas, como comentábamos hoy, para entrenar, yo creo que nos posiciona en un lugar de vanguardia a nivel región. Han estado gente de otros países participando también de la cumbre. Yo creo que una de las cosas que resaltamos es un poco el compromiso, la esperanza que hay en que se puede hacer algo, que no todo está perdido y que realmente, si bien es mucho lo que falta por hacer, si logramos que cada uno empiece a tomar conciencia, creo que hay que trabajar mucho en las escuelas, mucho con los docentes. El tema de que la educación tenga que ir adecuándose más dinámicamente, o sea, su currícula, al avance tecnológico, ¿viste? Que el avance tecnológico es increíble. Sí, sí, sí. Es aceleradísimo y... ¿Entendés? La currícula va muy lenta. Nosotros teníamos una app en la tablet donde vos hacías preguntas a cada uno, le hacías a Obama y le mandabas y él, si bien habrá habido seguramente... Muchas similares. Muchas similares, pero hay mucha tecnología. Hoy por hoy hay muchas cosas que necesitamos volcar a la educación. Bueno, y finalmente, ¿cuál es el próximo paso? O, digamos, usted viene enriquecido con todo ese conocimiento. Sí, sí. ¿Qué va a hacer en Misiones ahora con esto? Bueno, hay como un compromiso asumido de parte de los que hemos asistido a esta cumbre, que es un compromiso previo, de trabajar durante el 2018... De transferir, digamos. De transferir esto. En ese sentido, a través de la fundición que yo presido, pretendemos hacer, digamos, ser superadores a lo que ellos piden, y aprovechar los municipios que tenemos, al menos abordar los principales municipios para hacer durante el 2018, junto, junto con estas empresas que vos mencionás, junto con los municipios, una fuerte, digamos, campaña de comunicación. Bueno, súmenos como medio de prensa también. Lo tengo en cuenta, sí. Una última pregunta al ingeniero, digamos. ¿Es medible? A ver, todos somos conscientes que hay que hacer algo con el cambio climático. Pero usted, digamos, tiene muchas cuestiones en la vida cotidiana que puede medir cómo está, ¿no? En este caso, ¿es medible cómo está el planeta? ¿De qué modo está impactado? ¿Y si es medible el cambio que estamos generando o no? Bueno, la comunidad científica... Sí. ...dice o plantea, el panel intergubernamental de cambio climático, plantea que el cambio climático es un hecho. Para eso toma, toma, digamos, evidencia científica, por ejemplo, la temperatura media del planeta, que ha aumentado en estos últimos 30, 40, 50 años, de la temperatura media. Y hace simulaciones o escenarios futuros, ¿qué es lo que pasaría si las emisiones siguen aumentando a este ritmo? ¿Hacia dónde estaríamos yendo? Con esas simulaciones, con esas simulaciones, desaparecerían islas, ciudades costeras... Básicamente, se derrita, aumenta la temperatura. Aumenta la temperatura. Se derrita el hielo, suben los mares. Exactamente. Se inunda. Hay otro tema que tiene que ver con la acidificación de los océanos, problemas con los corales, problemas con la fauna marina, tenemos problemas, digamos, con... Estas tormentas en misiones que vienen cada vez... ¿Esto es parte del cambio climático o es parte de la...? No, yo creo que sería muy riesgoso aseverar de que es producto del cambio climático, porque emisiones por su clima es ya de por sí detener estas frecuencias de tormenta. Pero como que están más tropicales. Está como más tropical. Es como que está mutando, ¿cierto? Sí, sí. Y mencionábamos que hace poco, en septiembre, hubo prácticamente dos tornados, dos huracanes de categoría 5 en Centroamérica, cosa que no se daba hacia mucho tiempo. De que de uno atrás del otro, eso sí que implica, pero hasta los mismos científicos no quieren, digamos, aseverar de que es producto del cambio climático. Claro, porque hay otras influencias que tienen que ver con la radiación solar, con las emisiones de los volcanes. Y sí es un tema muy preocupante, que es lo que a mí me compete por mi profesión, es el tema de la degradación y la deforestación de los bosques. Es necesario alertar de que necesitamos tomar medidas concretas, puntuales, y darle el valor a los bosques que quizás todavía no están teniendo. ¿Acá en la provincia? En la provincia yo creo que sí, pero yo creo que para mí faltaría un poquito más. Hay una cuestión, Misiones tiene más de un millón de hectáreas de bosque nativo. Sí. Se habla de casi un millón 500 mil, un millón 600 mil, si contemplamos lo que es la categoría capoeira. 900 mil hectáreas de bosque nativo están en dominio privado. Es mucho. Esas 900 mil hectáreas tienen alta presión tributaria, tienen el problema de la intrusión, que sigue siendo un flagelo. Hoy puede ser de que esté un poco no controlado, sino como que no hay mucho movimiento, lo que pasó en Pozo Azul, lo que pasó en Colonia Alicia, lo que pasó en Aurora. Ahora, creo que la valorización del bosque nativo no pasa solamente por tener más leyes, sino por tener más participación en el recurso. Y no por no explotarlo, no aprovecharlo, no por no sacarle la madera. Al contrario, yo creo que tenemos que empezar a propiciar el consumo de madera, pero de manera responsable y sostenible. Cuando vos dejas de consumir un metro cúbico de cemento, por un metro cúbico de madera estás ahorrando una tonelada de dióxido de carbono de la atmósfera. Ver a la madera como stock de carbono, yo creo que es interesante ese ejercicio. Para eso necesitamos, digamos, una fuerte campaña de educación a quienes tienen la responsabilidad hoy de sacar los árboles, digamos, las empresas de servicio, las empresas de cosecha. Para que no vean el bosque solo como tablas, que sacan madera y ven la tabla, sino que... Sino el impacto ambiental que también... Claro, exactamente. Exactamente.